Con el compromiso del vicepresidente de la Organización Mundial de Turismo, Joan Pazolas, de convertir a Michoacán en el primer destino creativo de la tierra, concluyó el Congreso Estatal de Turismo que se desarrolló durante dos días en la perla de Cupatizio. Hoy más que nunca estamos convencidos que solo la colaboración entre las instituciones, los órdenes de gobierno, los empresarios turísticos y la sociedad en su conjunto podrán dar los resultados que necesitamos para mover y transformar a México. No tengo ninguno de ellos, pero puedo dejarles que... Porque justo para eso, supongo, es que se hace este Congreso Turístico de Michoacán ya el segundo y además de manera muy exitosa, para que surjan ideas, para que surjan propuestas, para que surjan planes, proyectos que se concreten y que se lleven a la realidad. De acuerdo con un comunicado de prensa, a su vez, Roberto Monroy García, Secretario de Turismo del Estado, adelantó que las tres próximas ediciones del Congreso se realizarán en Pátzcuaro, Tralpujagua y Zamora. En este Congreso se abordaron los retos que tiene el Estado de Michoacán en materia de innovación y competitividad, promoción y fomento y sustentabilidad y beneficio social. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!